Música Cargo flecha india loco como vengan Si vienen vienen eh Tu subete rápido pal faro Sube Te ha quedado, has dejado lo que has dejado ahí abajo Lo he cogido, lo he cogido ¿Y no ha cogido el combustible de la barca? Que vienes, que vienes tu Vaya a ayudarla Se ha guionado el agua ¿no? Mocha Mocha muerto Le da al otro Mocha muerto Qué buena, qué buena He olvidado la madera que hay por aquí, por esta isla Vámonos loco La barca le habríamos de cogerla ¿Y tú el tipo? Si, si, lo vamos a coger Veo un chollo para salir, veo lo digo Le da mucho Bueno, salgo eh Muerto eh ¿Hemos echado otro muerto? Salimos, 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 salimos Muerto Bueno Esto se va a venir a campear Los dos tontos ¿Todos o no? Los dos muertos, sí Me voy a llenar en un minuto ¿Cómo está esto, chavales? Me voy a llenar en un minuto ¿Cómo está esto, chavales? ¿Pero qué ha maricado, bro? No No Pero como Kemeni, con el E ahora no sale si 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 puerta vista este deep deep si muerto uff petaísimos 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 muerto como lo sabía que era pasar ahí hola hijo si muerto muerto vale tengo para ir opa pido 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 le da mucho corre 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 vale todo muerto y muerto me ha tirado no me ha tirado pero luego se puede salir bueno si vamos a petar donde lo tiene la puerta aquí abajo oye pues no son dos puertas si por eso te digo que entraría por puerta bueno pues métele espérate 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 tira los de lejos los cuatro de golpe pero no falle tírales tírales pobrecillo te imaginas que estar ahí comiendo y se atragantado no tiene otra puerta zúmbale papi que voy para allá dale las cuatro del tirón dale sin miedo no 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 es que el adri tiene muchos gatillazos en su vida diaria cabrón por sache es el reflejo de su alma y opa que pasa gente hay otra loco eh pues tiene balas de pipito hostia el armario no tiene mucho el pavo no cuantos ocho has traído vea vos tírale vea me he traído 12 tírale tírale voy a limpiar listas apartazus ahí ahí los cuatro del tirón sin miedo sin miedo ahí druyu sin miedo ah fallo el primero me suda este pote el raizeo desde el juicio jajajaja el juanjo es el jn y el j si tirita te ha aceptado en instagram para un horno tío hemos gastado cuatro satchel 3 hornos pero y el pavo el pavo es verdad y el pavo el pavo ahora vendrá aquí todo parmeado con un suelo si tú le tiras en medio de la x no sabes no hace daño en área pues entonces que vamos a pensar a ver dónde pueden tener el armario oye esta puerta no tiene co de los locos mira con lanza le tiramos esta pared muerto uno vale ya le he visto la casa ya le he visto la casa donde es jaime este cuadro a verdad donde lo hemos visto en este no el armario no le he visto las cazas ó El ha nacido aquí ahora Ya han grifeado Han grifeado que te juega Han cerrado Se puede entrar Uno muerto, me queda uno Voy tocado ¿Te tiro cura Astor? No, no tengo Está ahí, detrás de la puerta Se le puede picar la pared ¿Cuál? Bájate Jaime y me sube Esta de madera Se le puede picar Y esta La han puesto a cada uno ya Pero bueno, se puede entrar Vale Nice file, man Nice file, hermano Sí, tranqui Thank you, thank you, man You open the door, thank you Romper los sacos Me quedo ahí aquí arriba, chavales Lleva el loot, eh Hay alguien arriba, eh Soy yo Lol, tienen loot, eh ¡Lul! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Tienen loot Ya está, y el armario El armario está aquí Hay que romperlo, eh Romper sacos Necesito A ver, poner un armario Aquí tengo esto, espera Tranquilo, tranquilo Estoy buscando una boca o algo Voy a hacerla, quítate ¿Eh? ¿Eh? Ponjo, sí, te podemos tirar a las casas A ti Que te sube Ya, vamos a buscar una espalera A ver si tú quieras No te dan los hackers No, ¿sabes lo único que podrías hacer tú? ¿Yo? Y a la casa Son ocho hackers Y abre la puerta La cierta, no, no No te preocupes Se puede salir No te preocupes A autorizar un armario Puede ser que piquemos esto O nos PvP-mos ahora Mejor dejar esto cerrado Dime ¿Eres tú el líder de la party? Eh, no, el... Jaime Pues bueno, pues ahora te cambia el nombre por Mercedes, ¿vale? Vale, vale Venga, que quiero... Escuchame, loco Voy a entrar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Eh Pues ha salido Seis mil y pico azufre, loco Quinientos de pólvora Está apagadísimo Escuchame, esto es una mariconada Aquí hornos de todos los colores, tío Pero esto que... En serio Me voy a salir, eh Unos rosas Unos negros Unos verdes Otros rosas Madre mía, tío ¿Qué te parece el lado, la por B? Impresionante Me quedan odados Con las olas que has puesto Mira, 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 mira Voltereta, todo Madre mía Loco Loco ¿Has visto? Me están apuntando ¿Semi? Están disparando a mí ¿Llevan semi? Están disparando a mí, eh Pues hay que quitarle el semi Ah, ah, au Dame el semi ese que tiparto No son a ellos, eh Los tengo, los tengo adelante Los tengo adelante Aguanta, aguanta Muertos los dos Sí, tío ¿En serio me los quitas así de esa manera, tío? Pues déjame arrematar ¡Loo! ¡Otro que llevan! Cuidado que puede haber otro, eh Rápido Luteario y fuera, rápido Va Porque eran tres, eh Eran tres Tío, me lo quitan ¿Te has luteado? ¿Has pillado el semi? El semi dónde está Por el suelo estará Sí, pues... Ahora aquí lo veo Vale, pues ahora vamos Hay una tanda de reciclaje Todo Es que hay, hay, hay A reciclar sacamos más de 500 Estoy seguro Están rayando aquí abajo, eh Que veo alín, que veo alín Vamos, vamos, vamos No, no, no Dos tíos aquí rayando Dispare, dispare Uno tiene cara de tores Y uno es muy guapano Ah, 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 ah Ah, que la he puesto A ver si Ven, ahora que te doy Otra Madre mía, tío Otra más Ah, ah, ah Vuelta a garaje, rip Con las tres de antes La tiro, eh, no Las puedo tirar Pero no veas No es Satchel Que se va a llevar Bueno, por nuevo Que se lleve No es Satchel Saliros, saliros, saliros Por eso se la tira a la hostia Eso MP5, ¿no? Lo he tirado Lo he tirado, creo Sí, sí, sí Puede haber más, eh Pues me acerco, ¿vale? Uno acercaron Uno, dos Vale, no tengo armario, eh No tengo armario Tienen otra puerta más Gol, si está desnudo ¿Cómo está desnudo? El W Sí, sí, estará ahí arriba, eh ¿Cuántos son? Eh, salí de la puerta para el costado y equipación rápida Trae 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 ¿Quién va a peor? Malteo uno Muerto otro Eran dos, eh Muerto Muerto Eh, cojo los Satchel Pero no hay Satchel Vale, queda otro por aquí abajo Tore Te tiro balas acá Uno vestido de blanco por aquí, eh Ay, no hay que de cerca de la casa Hit Que muere, que muere Listo Uno de blanco no son de esa metido, eh Eh, toma, Tore, estoy atrás tú Dame ¿Se sirven? Sí ¿Borde, quieres balas de semi? No Está aquí Con revolver Lutearlo Ven Y te doy Uff Ben Toma Eh, lootea este Balas de pipa Cien balas Para que las quiera Armario Tú sigue, tú sigue Tú sigue a la pared A la puerta Tú sigue a la puerta No me quedan balas Vale Es loot Ayúdame a romper el armario Todos, todos Dale al armario Vale Puta mierda 135 búrbores Y poco más Vale, voy a poner puerta Ahora miramos el loot, eh Puerta y vamos por el hidro Todo para afuera No bloqueéis aquí, tío Yo te estoy dejando pasar Oh, la tipita tuya, Tore Sí Pues esto eran Venga, venga Vamos, vamos, vamos Hay que cogerla Que lo roto Vamos, vamos Vamos por el hidro Mételo todo en caja Vamos por el hidro Sí, voy a poner Voy a hacer eso Sí Se topetan Alba la explosiva Casco de chapa Y doble Doble copeta ¿Otra vez explosivas, tío? Sí, sí Lo mismo te coge 20 hidro Y nunca te sale la explosiva ¿Y bolt? ¿Un bolt? Ah, bueno Sí, sí, sí Dámelo, loco ¿Dónde estás? Toma, toma Toma Ojo, ojo 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 Vaya caja, ¿no? Esta llena de revólveres Mi M92, amada Esta una caja llena de ropa Un poco más de metal No tiene mucho, en verdad, eh Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Si ha sido así Me dejéis vuestro like Como siempre Compartir el vídeo Suscribiros Si todavía no estáis suscritos Y deciros que todos los días Hago directos en Twitch Os podéis pasar por mi canal Lo dejaré en la descripción También tenemos un Discord De comunidad hispanohablante De RAS Donde podéis hacer grupos Conocer gente Incluso conocer otros creadores De contenido de RAS Así que nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!